Hola, yo soy Javier Gómez Santander, soy guionista y productor ejecutivo de la Casa de Papel y voy a estar en Medellín, en el gran foro de arte, cultura, creatividad y tecnología. ¿Cuándo es este foro? Los días 21, 22 y 23 de julio. Yo les invito a que estén tanto presencialmente en Medellín, en el Jardín Botánico o a través de internet, se pueden conectar por la página web. Yo estaré el día 23 a las 12 de la mañana hablando de televisión, de series y de cómo conductar las series ahora en la época de las plataformas. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.